Egunon, buenos días, señorías. A nadie se le escapa que estamos atravesando por un momento político delicado, delicado y enormemente grave. El escándalo del espionaje cometido contra los independentistas vascos y catalanes ha abierto una brecha entre quienes conformamos la mayoría plurinacional de izquierdas en esta Cámara y el Gobierno, una mayoría que han posibilitado los avances sociales que se han producido en estos dos últimos años. Porque sí, somos los independentistas vascos y los independentistas de izquierda quienes posibilitamos la ampliación de derechos para la ciudadanía y también somos los independentistas de izquierda, vascos, catalanes, gallegos, quienes frenamos las políticas de recorte de derechos y libertades que a la extrema derecha y a la derecha le gustaría implementar. Bajo estas premisas hemos actuado siempre con responsabilidad y altura de miras, priorizando los avances sociales y económicos para los trabajadores por encima de los intereses propios. No todos pueden decir lo mismo. Vinimos aquí para mejorar la vida de vascos y vascas y, por extensión, también la de la mayoría social y trabajadora de este Estado. Y, como repetimos incesantemente nosotras, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y hoy también lo haremos. Por eso, una vez más, actuaremos con responsabilidad. Con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y aprobaremos este decreto. Porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este Gobierno. La ciudadanía necesita de muchas de las medidas que contiene este decreto para aliviar la situación creada por la escalada de precios y, sobre todo, por las energías. Hoy, miles de familias necesitan de una protección adicional frente a la crisis que estamos viviendo y sus duras consecuencias. Nosotras queremos poder ofrecérselo. Pero que nadie se confunda. Aprobaremos este decreto por la gente, no por el Gobierno. Porque nuestro compromiso es con la ciudadanía, no con este Gobierno. Señor Bolaños, se lo digo claramente, hoy haremos un ejercicio más de responsabilidad. Pero la responsabilidad y el respeto deben ser mutuo, señor Bolaños. Y espiar a quienes permitimos que este Gobierno avance no es ni tenernos respeto ni mostrar responsabilidad para con la ciudadanía. Como he dicho, este decreto contiene medidas necesarias para poder hacer frente a las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Pero tiene pocas para atajar las causas de la misma. Este decreto contiene buenas medidas para proteger a quienes más lo necesitan. Totalmente necesarias y que valoramos. Pero realmente, prácticamente no tiene ninguna medida estructural para ir cambiando las causas de esta crisis. Causas que vienen de mucho antes de la guerra de Ucrania. Y también van mucho más allá de la misma. Obviamente, no eludimos que esta ha agravado enormemente la situación. En definitiva, valoramos positivamente el aumento del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono eléctrico, las líneas de crédito ICO, las ayudas a las industrias electrointensivas, a los sectores de agricultura y ganadería, en fin, los fondos para el transporte o la reactivación de los ERTE. Y nos alegramos de que no se contemple una bajada generalizada de impuestos como sigue pidiendo la derecha. Pero pedimos ser más ambiciosos, asegurar el poder adquisitivo de pensionistas y trabajadores, prohibir los despidos por causas derivadas del alza de precios y muchísimas medidas más que ya hemos planteado al Gobierno para mejorar y ampliar este decreto y que, tal y como se ha aceptado, se tramitará como proyecto de ley, con lo cual negociaremos y acordaremos más medidas para mejorar y ampliar el contenido de este decreto. En cuanto a las medidas estructurales, son las grandes ausentes de este decreto. No hay nada en materia fiscal y poco o nada en la intervención del mercado energético. Y dirá usted, señor Bolaños, que el acuerdo alcanzado en Bruselas para topar el gas a 50 euros es una magnífica medida. Bueno, es una medida que va en la buena dirección, pero seamos claros, el coste de generación de electricidad por medio del gas, dados los costes de generación, que supone ascenderá a unos 120 euros el kilovatio, no 50 euros, como pudiera parecer, según algunas explicaciones. Esto sigue siendo el triple de lo que costaba hace tan solo un año, el triple, señorías. Bien, es un primer paso, sí, pero lo que hay que hacer es intervenir en el mercado energético, intervenir y ponerlo al servicio de la ciudadanía para asegurar lo que debe de ser un bien básico. Por eso, además de topar el precio, es urgente desligar el gas del sistema de fijación de precios, meter mano a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Lo hemos pedido innumerables veces. Siguen sin hacerlo, nosotros volveremos a pedirlo, porque ¿acaso les tienen miedo? Porque ellos no tienen ninguno, ningún miedo. No han tenido reparo ni siquiera en presionar e inventar chantajear a este Gobierno, a la propia Comisión Europea, para que no permitiera topar el precio del gas. Estas grandes empresas están actuando contra este Gobierno y lo que es más grave contra la ciudadanía y los derechos. Quizá, quizá va siendo hora de pararles los pies, señor Bolaños. Otra cuestión, ¿cómo piensan pagar el coste de todas estas medidas? Es una pregunta que la hemos hecho reiteradamente y no se nos ha contestado con más endeudamiento, con recortes de servicios públicos. Critican ustedes a la derecha y con razón sobre los recortes que supondría la bajada de impuestos, pero tampoco ustedes aclaran su plan fiscal. Nosotros proponemos una fórmula que no toque los bolsillos de la ciudadanía y que pueda aportar los recursos necesarios. Que paguen las eléctricas, los bancos, las grandes empresas y las grandes fortunas. Que sean ellos quienes paguen la crisis que ellos mismos han generado. Bien, hablaba de que la confianza está tocada. Aún más tocada quedará la confianza de la ciudadanía en este Gobierno si ustedes no cumplen con lo que prometieron, si la ciudadanía no ve y siente avances, mejoras en su vida. Más tocada quedará la confianza de la ciudadanía en este Gobierno si ven que ustedes actúan como la derecha. Porque seguimos estando aquí, señores y señor Bolaños, con eléctricas chantajeando, bancos robando, fondos desahuciando, empresarios precarizando, el Gobierno espiando y la gente temblando sin llegar a fin de mes. No es esto lo que se espera de un Gobierno progresista. La paciencia tiene un límite y señora Izcurua tiene que terminar, por favor. Sí, una última frase, presidenta. Gracias. La gente puede acabar decepcionada y asumirá que eso de que viene la ultraderecha ya no es suficiente argumento para salir a votar y pararlos. Y entonces serán ustedes y solo ustedes los únicos responsables de que ellos hayan llegado. Les aseguro que podemos hacer más, mucho más, por ampliar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Y si son un Gobierno progresista, como dicen, compórtense como tal. Muchas gracias, señora Izcurua. Gracias.